Atención, el siguiente video no es apto para niños ratas o fanboys Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Hoy es ya 7 de enero del año 2006 Ya terminó el Día de Reyes, espero que les hayan traído todo lo que Pues todo lo que realmente ustedes esperaban Así que pues sin más vamos con el tema del video del día de hoy Que es la supuesta ruptura que muchos medios están Especulando de la compañía Samsung con Google directamente con Android Así que pues bueno, empecemos con el video Pues bueno, más que nada el día de hoy vamos a apoyarnos en un artículo Que publicó una publicación, valga la redundancia De Shataka Android En el cual pues hablaban de que se sorprendieron al ver los productos que se presentaron en el CES Por parte de Samsung Obviamente estamos hablando de que Samsung presentó muchos dispositivos Ningún smartphone, hay que aclarar eso, no presentó ningún smartphone Pero sí pues presentó otros dispositivos inteligentes Y ninguno pues desde luego tiene nada que ver con Android Cosa que sorprendió un poco Bueno a mí en lo personal me sorprendió un poco Debido a que últimamente Samsung y Google con Android Pues se estaban llevando bastante bien De hecho Samsung pidió ayuda a Google Y Google se la proporcionó para hacer un poquito más ligera la capa de personalización Que ya sabemos que es este famoso TouchWiz Hacerlo un poquito más Android Y de hecho se notó Porque en el Galaxy S7, perdón Galaxy S6 Ya vimos un TouchWiz pero mucho más este Digamos mucho más ligero Incluso con temas que podían asemejarse bastante bien a Android Stock Yo me acuerdo que hace un par de años Se dio una situación más o menos similar En donde pues bueno se rumoreaba Que Samsung estaba apostando fuertemente para desarrollar Tizen Que es el sistema operativo propio de Samsung El cual pues ya ha dado a conocer o ya lo ha puesto en varios dispositivos Entre ellos incluso en smartphones En la famosa familia Z de Samsung Actualmente con la presentación de la nueva tableta profesional de Samsung El día de ayer en el CES Pues muchos esperaban que esta tableta tuviera Android Pero la realidad fue diferente La realidad es que esta tableta de Samsung Pues incluye Windows Porque obviamente es una aproximación Que quiere hacer Samsung con el mercado profesional Lo cual pues obviamente implica Que tiene que tener un sistema pues más profesional No puede tener Android Precisamente aquí estamos viendo la imagen De la tableta de Samsung con Windows Que aún no se conoce el precio Pero sí un poco de las especificaciones Estamos hablando de un dispositivo Que está medio camino entre una tablet Y una computadora, una laptop Falta conocer algunos detalles Incluso el precio Y las opciones de configuración con las que va a venir Pero lo que llamó la atención A menos en algunas publicaciones Es el hecho de que lleve Windows De que no esté ya Samsung apostando por Android Pese a que Samsung es una de las compañías Que más ha apostado por Android En tabletas Incluso haciendo personalizaciones Para poder ocupar pantallas de video En un sistema operativo que nativamente Pues no lo permite como lo es Android Así que pues bueno Aquí la... Pues está especulando mucho este tema Con respecto a otros años Por esta cosa Porque también dicen Realmente muchos dicen Es que Windows 10 no va a ser competencia para Android De momento no En el futuro puede que sí Depende de cómo vaya reaccionando el mercado Con la salida de Windows 10 Windows 10 Mobile Pero lo que es un hecho es de que Muchas compañías ya están trabajando En alternativas para no depender de Google ¿Por qué? Porque siempre depender de una compañía Es malo para cualquier compañía Samsung por eso tienen Desarrollo Tizen Hay otras compañías Que están aproximándose con Cyanogen Los famosos Por ejemplo los teléfonos de OnePlus Que OnePlus One OnePlus X OnePlus Two Todos ellos llevan sistema operativo personalizado Que es un fork de Android Pero al fin y al cabo Es independiente de Google Entonces Pues bueno Aquí lo que se especulan Es de que tan fiable O que tan Digamos que Posible Puede ser Que Samsung en algún momento Decida abandonar Android En los smartphones y en las tabletas Para mí Queda claro que las tabletas Va a abandonar Samsung a Android No tiene sentido Ya he hablado muchas veces del tema Las tabletas con Android No aportan absolutamente nada Y de hecho Me parece un buen movimiento Por parte de Samsung El que apueste por tabletas con Windows Que pueden hacer mucho más cosas Sin dejar de ser amigables Para un público que quiera hacer algo casual Pero también Dándole un extra Para aquellos que quieren Correr juegos más complejos Juegos de Steam O bien Tener una Alguna Digamos Clase de productividad Instalando programas A lo mejor De edición de fotografía Y de video Hasta donde Metiendo la nueva tableta De Samsung Va a ser lo suficientemente potente Para correr ciertos programas Que normalmente Si son pesados Y yo creo que ese es el camino Android Hace muchas promesas Con el famoso Android N Pero la verdad es que Con Lollipop No cumplió absolutamente Casi nada De lo que prometió Más que la unificación De El lenguaje Con el famoso Material Design Pero fuera de eso Todas las promesas Que se hizo De mejora del rendimiento De oponización De la batería La verdad es que Quedaron en promesas Lollipop es muy decepcionante En ese sentido En smartphones Es muy difícil Que vayamos a ver Que se separen Se divorcien completamente Samsung y Android Porque se necesitan mutuamente Los teléfonos Que más se venden En la actualidad Son Android Pero la mayoría De esos teléfonos Con Android Que se venden en el mundo Son teléfonos de Samsung Son Galaxies Entonces Digamos que Ambos se necesitan Yo no me imagino A Samsung Yéndose directamente Con Tizen Aunque también Tendría sentido Y la gente Probablemente a lo mejor Ni lo notaría Porque muchas personas Cuando les preguntas Que teléfono tienes Te dicen Tengo un Samsung Tengo un Galaxy Android Y Tizen Se parecen mucho Estéticamente Por lo que si A lo mejor Tú tienes un teléfono Con Tizen Que de hecho Creo que Hasta lo entiendo Es compatible Con las aplicaciones Android Pues muy difícilmente Notaría la diferencia Y como Tú lo que buscas Cuando compras un teléfono Siendo un público Normal Común No geek Es que diga Samsung Si Samsung Te vende un móvil Que se ve Como un teléfono Android Pero que lleva Tizen Lo vendes Lo compras Tú lo compras Y el mercado Lo compraría Entonces yo creo Que en determinado momento Para Samsung Sería más fácil Quitarse la dependencia De Google Que Android Con Samsung ¿Por qué? Porque si Samsung Deja de vender Móviles con Android La cuota de mercado De Android Sin decir Que se va A los suelos Porque la verdad Es que no Pero si bajaría Bastante Como lo sabemos Todos Samsung Es el que vende Más teléfonos Con Android Entonces Quitar a un Fabricante Tan poderoso Que genera tantas Ventas Para tu sistema Operativo Sería un golpe Muy alto Por eso creo Que a las dos Compañías Tanto a Google Como a Samsung No les conviene Distanciarse Al menos No en los smartphones En otros dispositivos Ya lo estamos viendo Muchos de los Aparatos inteligentes Que tiene Samsung Como cámaras Como replicadores Como televisores Ya están empezando A migrar A Tizen Las tabletas A Windows Lo parece El único Con lo que Seguirá Samsung Con Android Va a ser Con los smartphones Lo cual Pues desde luego Tiene todo el sentido Del mundo Así que pues bueno Más que nada Quería yo Hacer una pequeña Reflexión Con ese tema Dar mi opinión Y pues bueno Es únicamente Lo que se ha tratado De momento No hay nada claro Son especulaciones De algunas publicaciones De hecho Pues Microsoft Y Samsung Está empezando A llevarse bien No solamente Por esa tableta Sino porque también Se hablaba también Ya de Presentar una laptop Ya profesional Estilo Surface Pro La más alta gama Presentar algunos móviles Con Windows 10 Mobile Aunque sea de gama de entrada Y por lo menos Un gama alta Este año Y desde luego Pues Samsung En su línea De computadoras Pues seguir Pues apostando Por Windows 10 Así que pues El panorama Está así Yo considero Que no vamos A dejar de ver Smartphones De Samsung Con Android En mucho tiempo Un par de años Por lo menos No Pero es lógico Que estas dos empresas En algún punto Van a tener que Separarse Porque a ninguna De las dos Les conviene Tener dependencia A Google No le conviene Depender 100% De Samsung Y a Samsung No le conviene Depender 100% De Android Pues así que La moneda está en el aire Aquí nada más Falta preguntarte A ti ¿Tú qué crees Que va a pasar? ¿Crees que en algún punto Se van a separar? ¿Crees que de repente Se van a empezar A llevar bien otra vez Samsung y Google? ¿Crees que son exageraciones? Lo que comentan En algunas publicaciones Especializadas Como el caso De Shattaca Android Sobre ese tema Que realmente No es para tanto Pues sería interesante Conocer tu opinión Yo ya dije la mía Y pues ya nada más Falta conocer la tuya Antes de finalizar El video Quisiera mandar Los saludos que debo Porque debo Bastantes saludos Desde el año pasado De videos que Que hice Que me dejaron Un comentario Vamos a empezar aquí Con el Antiquísimo 2000 Que como puedes ver Ahí me dejó Un este Una petición de saludo Ahí lo tienes Antiquísimo 2000 Está padre tu avatar Diego Salazar También me había pedido Un saludo Desde hace tiempo Ahí lo tienes Diego No creas que se me olvidan Rigoberto Samuel Aquí también Deseándome Que continúe con mi canal Muchas gracias Un saludo para ti Aquí la captura Salió un pequeño Pero igual Este El saludo es para ti El de Roberto Samuel Tony Kun Me pone Sergio Salúdame Pues ahí está Te mando un saludo ¿Quién más? Bueno a parecer Esos son todos Los saludos Que tenía pendientes Si alguien por ahí Todavía falta De que yo le haga Un saludo O me haya pedido Un saludo Y se me haya olvidado Ponerlo en el video Le pido disculpa La verdad es que No es a propósito Yo guardo Las capturas de pantalla Cada que alguien Me pide saludo Para ponerlo En algún video Después Solamente que luego Es difícil encontrar Un video adecuado Para decir los saludos Y este como fue Un poco más improvisado Notando un podcast Y nada más hablar Exclusivamente De ese tema De Samsung y Android Pues bueno Creo que aquí se aplicaba Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos estaremos viendo En el siguiente Que será de un tema Completamente diferente Nos vemos Gracias por haber visto Este video Si te ha gustado No te olvides De darle click Al botón de me gusta Dejar un comentario Y suscribirte a este canal También puedes seguirme En las redes sociales Para mantenernos en contacto Nos vemos En el siguiente video